Esto es Top 5 Proyectos Fallidos de Influencers Resumidos en HD de El Fantasma Azul Aunque su foto de portada es una persona rubia, ¡Pero a darle! Antes de empezar este video solo quiero decir que espero que esta nueva sección tenga bastante apoyo Ya que se me animará bastante para hablar de otros temas de los cuales no se habla mucho hoy en día Así que ya saben, si les gusta este video dejen su like y suscripción Ya que intentaré volver a subir videos Ahora sí, comenzamos de una vez Veamos que tal lo hizo Como ya muchos deben saber, hoy en día ser youtuber o streamer es una de las actividades más comunes en el mundo Hasta tal punto de que puede llegar a ser considerado un trabajo dependiendo de lo que... Es el sueño número uno de la gran parte de los niños alrededor del globo, sí Casi todos los chiquitines y chiquitinas ahí afuera quieren ser streamers, youtubers o influencers de alguna forma Porque es con lo que están creciendo Y para ser completamente honesto, a pesar de que es muy difícil ganarse un lugar aquí Porque absolutamente todo el mundo está participando en este momento Hasta... hasta tus tías participan Es una guerra constante contra todos Es una campaña... es una batalla campal sin cuartel Si logras generar un público, puedes ganar un muy buen dinero Puedes darte una vida relativamente buena Y si escalas más Vamos compañero, el cielo es el límite Puedes conocer a Messi Lo que logras generar y de que tan en serio te lo... Sí, te puede quitar el miedo y el hambre El trabajo en internet ha escalado de una manera verdaderamente espectacular Tomes, sin embargo, algo que todo el mundo debería tener en cuenta Es que la carrera de los influencers puede ser bastante volátil Ya que solo un escándalo grande podría hundir todo el imperio que alguna vez creaste Es por eso mismo que muchas influencers... No solamente un escándalo, sino como manejes ese escándalo Hay personas, hay streamer y youtuber Los cuales en su pasado han hecho cosas bastante cuestionables Pero se han comportado de manera digna Han dado la cara Y la gente ha sabido perdonarlos Porque genuinamente han buscado un cambio Y lo que hicieron no era tan grave como para joderlos Pero hay otras ocasiones en las que una persona puede no hacer nada demasiado extremo Pero reacciona de una forma tan descomunalmente horrible Tan prepotente y asquerosa Que la gente bailó funa Un caso muy conocido es lo que está pasando hace poco con una streamer llamada Pokimane Pokimane es una de las más famosas en habla inglesa Y salió a vender galletas Creó su propia marca de galletas Pokimane vendía sus galletas un poco a sobreprecio Eran 4 paquetes de galletas a 21 dólares Aparte que eran muy parecidas a otras galletas que ya existían en el mercado Ahora Es algo tan malo No, son galletas Si no quieres comprarlas, no la compres No pasa nada Pero La tipa salió a decir que todos los que no compraban sus galletas eran pobretones Que aquellos que se quejaban del precio eran una vergüenza para su familia Que las matemáticas son difíciles para los tontos Etcétera, etcétera, etcétera Por lo tanto, un problema que no debió haber quedado en nada Que era como que Pues no te gusta, no lo compres Y ahí se acababa la cosa Se convirtió en un verdadero huracán Todo porque la tipa no supo cómo reaccionar bien Han intentado incursionar en otros campos Ya sea haciendo música, películas, modelaje, libros, entre muchas otras actividades Sin embargo Joder, todo el mundo tenía Todos los youtubers de 2016-2017 sacaron sus libros Es increíble Brutalmente increíble La enorme mayoría de ellos no fueron escritos por los propios youtubers Sino que tenían a gente que los escribía Y simplemente les decía Oye, ¿quieres poner tu nombre y tu cara en esto? Te daremos regalías Y ya está Pero todo lo demás había sido escrito por otra persona Todo bien Que veces son las que unirse a alguno de estos campos Ha generado más pérdida monetaria Así como también una reacción negativa de parte del público en general Es por eso que veremos 5 proyectos de influencers que fracasaron rotundamente Ok, vamos a verlo Número 5 Kase Kienso y su música Seguramente este nombre le sonará de algo Debido a que este tipo es más conocido Aurigión Bajón Cuafles no pudo resistirse Hola Aurigión Bajón Cuafles, bienvenido Se le actualmente como el exnovio de la infame vtuber Nemo Y anteriormente este tipo se hacía llamar Matthew Y tenía una cantidad de sus suscriptores bastante buena Sin embargo Después de que ya se te abandonaron a su canal Quiso unirse al mundo de la música Con la ayuda de Max Valenzuela E inspirándose un poco del estilo del famoso trapero argentino Duki Sin embargo La mayoría de sus canciones No han sido muy bien recibidas por el público en general Esto es debido a las pocas visitas que tiene Kase Kienso 45.000 reproducciones en 6 meses Uuuuh 54.000 reproducciones en un año Bueno Si es un proyecto independiente Quizás ni tan mal Pero Su video más visto tiene 400.000 reproducciones Pero es porque hizo una collab con otra persona Podrían ser más reproducciones que vengan por la otra persona Y Tienen sus videos musicales en general Por no mencionar que todas sus canciones en general son bastante malas Solo hace falta escuchar El intento de beat Que le quiso tirar a Dallas cuando se descubrió que tanto él Oh Oh Wow ¿Por qué todas las...? Ufff Bueno Parece que... Parece que la tendencia a tomar malas decisiones Gira mucho en ese círculo, eh Como su ex Estafaron a un suscriptor Cosa que estoy seguro de que será otro clave en su autobús Suya casi distinta carrera musical Bueno Si nadie lo escucha simple y llanamente Que a nadie le importa su música y ya está Oh no ¡Ja, ja, 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 ja! Están comparando con un justiciero Te van a afunar No puede ser No Es que... Hoy día hay quien es Dallas Review El youtuber español más controversial de él en la actualidad Y es que lo ames o lo odies Dallas sabe cómo sacarle partido sus controversias Sin embargo Eso no significa que sea bueno Dallas puede ser, este, muchas cosas Pero un... Hay algo que tenemos que reconocerlo Y es que el hombre sabe ser viral Dallas sabe exprimir cada pequeña cosa que le pase en la vida Lo convierte en una fuente de atención Y aquí en internet Eso es indispensable Es importantísimo Por lo que en ese sentido Dallas es un auténtico experto Bueno en todos los campos en los que intenta intercuncionar Así que hablemos de uno de sus primeros proyectos grandes For Fun Que fue un intento de videojuego Inspirado en la difunta saga de Banjo-Kazooie De la Nintendo 64 Y una de las plataformas de los más importantes de la industria Sin embargo Cabe aclarar que si bien Dallas fue la cabera visible del proyecto de For Fun El programador principal fue su amigo Doki Un chico cuyo Dallas Leo que hace viendo cosas de Dallas Prepárate para futura funa de aquí a unos 6 años Yo no veo cosas de Dallas Estoy viendo top 5 proyectos fallidos de influencers Y Dallas en este proyecto de For Fun Él realmente se puso a sí mismo como el creador El programador y todo el resto Pero lo que pasó es que For Fun había sido un juego Que había comenzado como un Kickstarter fallido Así que vino Dallas Y dijo Te lo compro Y yo lo voy a financiar Por lo que él simplemente era eso El inversionista Pero no tenía nada que ver En la programación de la idea del mismo juego Hola Leo Cuando sacaras una figura para ponerlo en mi frasco Pronto el gato Estamos trabajando en la mercancía de Leo Pero en fin Por lo que Esto estaba mal Pero ya les voy diciendo Que el caso de For Fun Se hizo tan grande Que hasta streamers Youtubers importantes Muy importantes De habla inglesa Salieron en contra de Dallas Porque creo que ha sido De las peores cosas Que ha manejado el hombre En las redes sociales Y mira que estamos hablando De un montón de proyectos Que ha tenido entre manos Que han sido controversiales Pero esto fue un desastre De proporciones bíblicas Recuerdo que Jim Sterling Sacó un video Exponiendo todas las cosas que hacía Porque el equipo de For Fun Incluso llegó a cerrar canales De cualquiera que se atreviera a criticarlos Así que vino Jim Sterling A presentar todo esto Y retó abiertamente a Dallas Que todavía recuerdo el video Me encanta Diciendo Atrévete a cerrar mi canal Atrévete En venganza De todos esos pequeños canales Los cuales murieron Solo porque este hombre No quería que hablaran mal De su juego Yeah Aparte que también robaron Assets de otros videojuegos Usaron música sin permiso Y cuando el compositor Salió a decir Oye yo no les he dado permiso Para esto Lo llamaron mentiroso Se metían con todos En redes sociales Fue un desastre For Fun Lo único proyecto anterior Era un fan game de Sonic Llamado Sonic Souls Y quedo a decir Que era bastante decente Sin embargo Doki quiso adentrarse En un proyecto más grande Y por ello Acabar a una campaña de Kickstarter En donde decidió conocer A For Fun Con otro nombre obviamente Sin embargo La campaña de Kickstarter Fue un rotundo fracaso Debido a que durante la misma fecha Sale la campaña de Yooka-Laylee Otro juego basado en Banjo-Kazooie Solo que este contaba Con bastantes personas Involucradas en la franquicia original Aquí trabajaba Jon Tron Que lo despidieron Solo porque dijo Que no le gustaba El The Legend of Zelda Breath of the Wild Si Puso en su Twitter Breath of the Wild No me parece la gran cosa Despedido Incluyendo al músico Por lo cual Estando en una mala situación financiera Dallas le compró Los derechos del juego A su amigo Y así fue como nació For Fun Ahora No hace muy bien Los detalles Que transcurrieron Durante el desarrollo del juego Pero el resultado Al final del juego Dejó mucho que desear Y dice demasiado De los gameplays Que se veían en el canal De gameplays de Dallas Ya que el juego Tenía demasiados bugs En las animaciones del juego Así como lo confuso Que llegó a ser el gameplay Y el diseño de niveles del mismo Y si no Solo se va a hacer Trata ver a personas Como Jim Sterling Jugando para darse cuenta De que al juego Aún le faltaba bastante Por terminar Ni siquiera al menos Al juego estaba bien hecho Y parece que Dallas En el propio juego Quiso demostrarnos Un alto nivel de inglés Que tomó en las clases De Open English Si Dallas De la que hablaba el juego Con mi herrera Me quiere por X fiel Acabo de llegar Y estoy esperando Por esa camisa De perro En algo lo malo Es que solo la vende Pa' México No? Si En la cava Trabajarás De más de 10 Golden Ingots Créanme que no será El último proyecto Ha fallido Lo dudo Porque mucha gente Precompró el juego Una enorme cantidad Del público de Dallas Precompró el juego Así que Muy seguramente Consiguió una ganancia Creo que el juego Valía 20 dólares Una cosa como esa Podría ser menos Creo que era 15 Pero estaba por allí Y un montón de gente Lo compró De eso también Se quejaban bastantes personas Que debería regresar el dinero Porque el juego Fue un desastre Pero pues no Número 3 Willy y Rex Y los NFTs ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Nos estamos riendo, Willy! ¡Vaya que nos reímos! ¡Oh, oh, oh! Bueno, siento justos Aquí podría poner A más un influyente Por cierto, sí Podría Honestamente El top Podrían ser De puros proyectos De Dallas Pero ¿Quieren saber Mi opinión sobre eso? Creo que desde ForFund Lo que hace Dallas No es hacer proyectos De verdad Es plantear ideas Para llamar la atención De la gente Explotar ese hype O esa emoción O esa crítica Todo el tiempo que pueda Y luego saltar a la siguiente idea Por eso las redes sociales Estaban en plan De ahora haré mi propio YouTube Hizo lo básico Tampoco hizo la gran cosa Llamó unos cuantos amigos Y lo abandonó Pero vaya que hablaron de él Luego dijo Yo investigaré la inmortalidad Por lo que Este Y levantó el hype En las redes sociales Y lo que las personas Hablarán de eso Yara, yara, yara Y ahora va así De punto en punto Cada vez que piensa Que la gente está dejando De hablar de él O que no tiene un tema Muy fuerte Del cual colgarse Pues sale con una idea De esas Y honestamente Es brillante Si quieres De nuevo Puedes criticar a Dallas Todo lo que quieras Pero aquí Lo que estamos haciendo Es jugar el juego De quien Llama más la atención Internet es eso Quien llama más la atención Y el hombre lo está haciendo Muy fuerte Sin tener que Formar parte De ningún grupo De hecho Yéndose contra todos los grupos Así que Puedes no gustarte Su contenido Pero yo Como creador que soy No puedo más que decir Que eres muy listo Perro Eres muy listo No es el que se unieron A la tendencia De los NFTs Durante el 2021 Y 2022 Ya que este año Los NFTs Cayeron en picada Estamos hablando De los De Dallas No, estamos hablando De los NFTs Y de valer millones Pasan a valer Listo Mira Pueden odiarlo Todo lo que quieran Pero una cosa es verdad Dallas ahora mismo Está cenando En un restaurante De lujo Tomando su carrazo Y yendo a su casa Que debe valer Un buen par de Cientos de miles de euros Pero están solo Unos cuantos dólares Haciendo que muchas personas Y algunos influencers Perdieran bastante dinero Pero William Y una buena cama Y el terminator No pudo resistirse Hola Leo Saludos desde España Y encantado De seguir al perrito Emperador Muchas gracias a ti Muchas muchas gracias Hola Con una moralidad Con una moralidad Un poco más intacta Pues Bueno Es Dallas Perro Yo creo que eso Resume muy bien Todo El hombre es un El hombre es un Narcisista Bastante fuerte La confianza Y sus cuestionables tweets Sobre los supuestamente Revolucionarios Que eran los NFTs Y que era el futuro del arte Y que hasta llegó a vender Su propio NFT A unos 15 mil euros Aproximadamente Por no mencionar Su colección de golems Sin embargo Hoy en día Los NFTs Han caído casi En un 100% Y su NFT Que en su momento Llegó a valer 15 mil euros Hoy en día Tan solo vale Entre unos 30 a 40 dólares Por lo cual Muchos se cuestionan Si valió la pena Vender su dignidad Por promover Un barcado bastante frágil Hoy en día Los tweets Los NFTs Fueron los lugares Donde la gente Que ya no tenía futuro En internet O que sabían Que habían alcanzado Su pick Fueron para sacar El último dinero posible Y retirarse Muchísima gente Que llevaba Bastante tiempo En este lugar Y que ya sabían Su reputación Estaba o demasiado Manchada O este Demasiado olvidada Para realmente Progresar O seguir el ritmo A los demás Dijeron Pues venga Voy a vender Las NFT a la gente Sacaré todo el dinero Que pueda Saldré corriendo Y van a Van a odiarme Ya Pero mi canal No va a crecer De igual manera Así que Que más da Que me desprecien Este fue el caso De Willy Rex Porque quien perdió Dinero no fue él Fue su público Willy Rex Se fue con los bolsillos Llenos Nunca lo olviden Que publicó Sobre el gran futuro De los NFTs Solo se prestan Para burlas Y desde mucho Que el público Olvide lo que hizo Venga Todos cometemos errores ¿Verdad? Carl Silberg Número 2 Mexi Vergas Y su película Oh el Mexi Vergas El mejor ejemplo De Este No toda publicidad Es buena publicidad Esto es lo que pasa Cuando una persona Que crece a punta De odio Quiere hacer cualquier Otra cosa Posiblemente es Mucha ¿Quién es ese? Es muy viejo Fue conocido Más que nada Por las peleas Que tenía con Dross Que Dross Lo turbopapeo De una manera Bastante épica Era un tipo Que se la pasaba Hablando mal De otros youtubers Y streamers No sepan esto O ni siquiera se acuerdan De quien era Mexi Vergas Pero para quienes No lo sepan Les daré un breve recordatorio Y es que Durante el 2012 Y el 2016 Mexi Vergas Era el rey De la polémica en Youtube Mucho antes de que Dallas le quitará el título Aunque debido al auge De otros canales Que hacía lo mismo que él Y mejor Mexi Vergas Quedó relegado al olvido Pues bien Antes de que el tipo Se hiciera nefastamente Cuando no se dio en Youtube Por las polémicas Otro Dallas Yo lo llamaría más Un proto Dallas Mexi Vergas Intentó incursionarle En el mundo del cine Sin mucho éxito Y mientras Dallas De vez en cuando Termina siendo Hasta cierto punto Un beneficio Al exponer a ciertas personas Mexi Vergas No le importaba nada Simplemente se metía Con la persona Que era más popular En su momento Para llamar toda la atención Posible Tuviese razón O no en sus argumentos Solo era Voy a lanzar hate Porque de esa manera Traigo la atención más fácil Su película llamada Cletaraxia Una película Que el propio Axi Vergas Nos escribe de la siguiente manera En Cletaraxia No hay historia No hay música No hay guión No hay dinero No hay talento No hay arte Hay única Y exclusivamente Cine La película fue enviada A muchos festivales De cine experimental En distintas partes del mundo Como Berlín La Habana El festival de cine De Sundance Y etc Siendo rechazada En todos estos festivales Solo existe registro De que fue proyectada Entre su ocasión Hola perrito Me preguntaría Si puedes reaccionar A este video Sobre Mugen Seguro interesaria Se llama Mugen Nacimiento Muerte Reencarnación Por Artus Dumer Abandonó el barco Y ahora nadie lo recuerda Lo hizo bien A ver loco De hecho Nimu Vendió monos de FT Hizo miles Abandonó el barco Y ahora nadie lo recuerda Lo hizo bien ¿Nimu? Tomando decisiones Moralmente cuestionables Y estafando Un montón de gente Que confiaba en ella Solamente para aumentar Su riqueza ¿Ella? No me lo creo Creo que la razón Por la cual La gente Ya no Se escandaliza Al escuchar Esas cosas de Nimu Es porque El meme Tenía que ser Nimu Se ha vuelto Tan canon Ya sabes Ella ha hecho Tantas cosas malas Que le crees Cualquier tontería Le crees Cualquier cosa Y nada te sorprende En plan de Robó NFTs Yo no lo sabía No me sorprende Esa tipa Tiene su reputación Muertísima Te lo juro En cuanto a esto Si Esto es algo Que siempre he dicho Si bien meterse Con las personas En internet Es una forma Muy fácil De Generar dinero Y generar views Porque es lo que Al principio quieren Tienes que Casarte con la idea De que esto es Lo único que tienes Que hacer Nada más Porque intenta Cualquier otra cosa Cualquier otra cosa Y nadie Te va A apoyar Nadie Va a dar Un solo centavo Por ti Lo único Nadie lo va a hacer ¿Por qué? Porque eres un ser Despreciable Porque te miran Por el odio Otras personas Que generas Pero no por ti Así que ahí va Dallas Con Dallas Es complejo Porque como te dije En algunas ocasiones Él ha hecho Cosas bastante Entre comillas Buenas Hablar de Dallas Es complicado Porque tiene que Hacerle una persona El cual sea Verdaderamente Imparcial Porque también Hay que decirlo Hay muchas cosas Que ese hombre No ha hecho Pero se lo ha Acusado Y siendo la reputación De Dallas Como es Es normal Que la gente Esté confundida Con esas cosas Será real No será verdad Que habrá pasado No habrá pasado Etcétera Etcétera Pero también Exactamente Dallas Es un experto Manteniéndose En ese punto medio Aunque después Pierde la cabeza Entra en modo berserk Y se mete con todo el mundo Pero durante un par de días Al menos logra mantenerse En modo sereno Y es tiempo suficiente Para que la gente diga No Dallas es bueno Exhibe a los malvados Es más fácil Odiar a Dallas Es un youtuber Muy complicado Muy 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 complicado Del que hablar Te corto Celebrado en 2009 En el festival Internacional de Cine De Rotterdam En el 2010 Y en el segundo festival De cine B En Santiago de Chile Actual Hoy a su guión Bajo Wolf No pudo resistirse Hola Leo Pemchomcha Ya nueve mesesitos La película está prácticamente perdida Y no se sabe mucho de la misma Aparte de la información Que les acabo de decir Y en los cuantos imágenes De la misma que han sido filtradas Quien sabe si el propio Maxi Bregas Tendrá alguna copiada De su película Número 1 Dumentio y Tim Loco Cuando se trata de proyectos Rodrigo Pisa Dios Es imposible no mencionar Alario de las Américas El amo Doom Quien al igual que Dallas Tiene la maldición de arruinar Ya pero la diferencia Es que Dallas Sabe caer con estilo Doom Se estrella Dallas Cae con estilo Arturo Proyecto en el que se involucra No pienso explicar Por algo de nuevo Dallas tiene dinero Y Dumentio Bueno Ya todos conocemos Los memes de la casquería Este tipo Ya que hay bastantes videos Resumiendo toda su historia Por internet Sin embargo Si le quiero hablar Desde uno de los primeros proyectos En los que estuve involucrado Team Loco Proyecto creado por Rodrigo Pizza Que era un antiguo gerente general Del extinto canal De televisión Locomotion Canal que fue conocido Por ser de los primeros En transmitir tanto anime Como animación para adultos Esto lo dijo Jerry Esto lo dijo Jerry en su momento Y estoy completamente de acuerdo con él El hecho de que se hayan creído esto Fue plena y meramente ego Porque si alguien de verdad Se iba a lanzar a la tarea De levantar lo que iba siendo Una cadena de televisión En este caso Convertirlo en una plataforma de streaming Que compitiese contra Netflix O algo por el estilo No iba a contratar a un youtuber random Donde 30 mil suscriptores O 40 mil suscriptores Iba a ir por gente Mucho más conocida Los top del momento Sabes Pero no Ellos pensaron que Wow Es que Es que tengo 10 mil suscriptores Eso me hace del top Yo hubiera levantado la ceja Muy fuerte en ese entonces En plan de Si yo hubiera estado en su situación Hubiera dicho No tiene ningún sentido No soy tan grande Para realizar un impacto suficiente Y levantar una plataforma De esta forma Plataforma de esta forma Es un verso sin esfuerzo Yeah Mi alma de rapero Siempre sale Cuando menos me lo espero Oh Agua En su momento Pues bien Durante el año 2016 Dumentio junto a otros Creadores de contenido Se metieron a este proyecto Atraídos principalmente Era para blanquear dinero Si era una estafa Era una completa y absoluta estafa Les habían ofrecido Puesto de trabajo En caso de que el proyecto Fuera un éxito Y como se puede suponer El proyecto fue un fiasco Principalmente por dos razones En primer lugar Porque el proyecto Casi no tenía inversores Y solo se apoyaba A través de crowdfunding Y en segundo lugar Porque si bien prometieron Traer animes Para estas fechas Ya existían Plataformas tanto piratas Como legales Para ver animes En buena calidad Ocas 003 Me quiere por X50 Hola Leo Veo que estás viendo El video del Pana Blue Ghost Le podrías mandar Un saludo A la banda Krapuliana Si te quiere Perrinto Y yo los quiero a ustedes Banda Krapuliana Ya saben Lo que he dicho Un montón de veces Jerry Es de las mejores cosas Que ha salido Del Dunverso Al final los únicos Que ganaron Con este proyecto Fue el propio Rodrigo Pizza Quien son las recaudaciones Junto con parte De su equipo Para irse de vacaciones A Japón Y el Jerry Del canal Mi vida Bajo el puente Ay Jerry Quien fue En quien destapó Todo el escándalo Y actualmente Hace streams En Twitch Donde le donan Cada dos segundos Ya me gustaría Tener una tasa De donaciones La mitad De este De fuerte Que la del Jerry Cristo bendito A este paso Yuya No solamente Yuya No solamente Se va a graduar Sino que de paso Va a sacar doctorado Mira como baila Mi lindo muchachito Sobre la arena El mar tiene que imitarlo Se mueve al mismo ritmo Pues ahí va Buen video Buena recopilación De los mayores fracasos De internet Espero que les haya gustado Este video Si es así Por favor Denle me gusta Y su Perdón por ser pobre perrito No pasa nada No pasa nada Muchas gracias Por estar aquí Chicos y chicas En serio Lo agradezco muchísimo De todo corazón Se despide Plugos También conocido Como el Fantasma Azul Y nos vemos Hasta la próxima Buen video De El Fantasma Azul 020701 Me quiere por X50 Les daré un consejo Si quieres hacer un Netflix Es lo mismo que Crunkirol Empieza a subir todo Pírate que alguien Te compre Yes Ya se acabó Créeme Hay suficiente material Para hacer de esto Una saga Que dure meses Pero Es un video de 8 minutos Si Ya termino Así que va Así que va Ojalá que haga una parte 2 Es muy interesante Hola Leo Que estás viendo La peor parte De todos Es que Básicamente Todos los concursantes Se puede sacar Un material Para hacer una parte 2 Es increíble Pero bueno Nos faltó nuestra Ford Por favor viejo Tú y yo sabemos Que Team Loco Fue el momento Culmen Fue El día de la caída Es este Es yo que sé Es el 9-11 De Dumentio Es aquí donde todo inicia Porque antes de eso Medio respetado Todavía era Después de Team Loco Uff Todo Todo Gracias por la donación El guión bajo Pajas locas 003 Me quiere Por X50 Leo Recibes más tazas De bits Que el Jerry Solo que el Jerry Tiene de una mínima De 10 bits Lo que hace Que se escuche más Entiendo Entiendo Pero aún así Ahora sí